Huancayo nos recibe así chicos, miren con unas tremendas islas flotantes, quédate, te invito A ver chicos, antes de empezar este recorrido les quiero presentar al guía, Anthony, él nos va a explicar ahorita Vamos a hacer una pequeña explicación, una breve explicación, el cual vamos a hacer este recorrido Mi nombre es Anthony y nos vamos para el paquete arqueológico, este paquete tiene una temática especial sobre historia, sobre todo de historia y cultura Vamos a ocupar bastante de eso, vamos a iniciar visitando la provincia de Chupaca que está de aquí a unos 20 minutos Para luego pasar a restos arqueológicos en Garguaturo de la misma provincia, la laguna de Ñamuimpuquio De Ñamuimpuquio nos vamos al distrito de Chongos Bajo, visitamos Chongos Bajo, un centro social Sobre todo religioso y cultural, para pasar al almuerzo y terminamos finalmente con Guaridilca, el templo Guari y el museo de sitio Mientras que el astro rey nos comenzaba a calentar el día y nuestro guía por su parte hacía su trabajo Nos explicó que Huancayo fue creado el 1 de junio de 1572 Pero en algún momento te has preguntado por qué le dieron este nombre a esta ciudad Pues aquí te lo cuento bro, se dice que antiguamente en el parque Huamanmarca había una roca gigante Y es justamente que por la ubicación de esta roca se le dio el nombre de Huancayo Que viene de dos nombres quechua, la primera palabra huanca que significa roca Y yo que es un indicativo, que quiere decir el lugar de la gran piedra A ver chicos ya acabamos de recoger a todas las personas los cuales nos van a acompañar en este tour Y aquí el guía en este momento nos está pidiendo a todos para crearle un nombre a nuestro grupo Bien señores, nos quedamos con el nombre de los chasquis Todos están de acuerdo, para una posición ¿Tienes lista? Ok, somos los chasquis chicos Nuestra primera parada es aquí en el mirador de los chasquis Y ustedes por qué creen que los chasquis, el grupo de chicha, se ha puesto el nombre de los chasquis Es por esto chicos, vamos a tratar de subir hasta la cima para ver todo el lugar A ver chicos, hemos llegado al último punto de Chupaca Y como pueden ver ahí, y como por el tema del COVID y de la pandemia Todos aquí estamos utilizando mascarillas Incluyendo al morenito y al nativo Bueno, aquí no sé acá, ¿no? En este momento ya vamos a dejar este lugar Pero el guía nos está diciendo que por la pandemia es que no hay lo que siempre suele haber aquí En esa parte de acá se llenan todos los días una feria de lechones Pero ahora no hay nada chicos Así que ahora sí ya vamos a dejar este lugar Y nos vamos a dirigir al siguiente punto Nuestra siguiente parada fue Arguaturo Un sitio arqueológico ubicado en el distrito de Aguac en la provincia de Chupaca La arquitectura de Arguaturo se extiende hasta 3 kilómetros Formado de rústicas piedras y barro Compuesto por un total de 27 construcciones llamadas colcas Las cuales eran utilizadas para los depósitos de alimentos Que eran un lugar especial donde los guardaban como ofrenda para el inca Tenía razón el guía cuando nos dijo Si tienen chompas, casacas o algo, saquenlo Porque aquí el clima es medio loco y la verdad que sí Ya empezó a correr un viento pero bien, bien frío Pero la vista aquí es increíble No sé si estoy yendo por el lugar Mejor vamos a dejar que se vaya nuestro guía adelante Ok chicos, acabamos de llegar a la entrada de la laguna Ñaúinpúquio Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a pagar 3 soles Aunque la entrada creo que es gratis Y vamos a pasearnos en los botecitos La vista de este lugar chicos, de verdad es hermosa Miren, les voy a enseñar ya Miren, en nuestro grupo somos 6 personas Los cuales estamos haciendo este tour, ¿no? La empresa tiene carros más grandes Nos ha comentado que tiene buses más grandes Los cuales cuando hay más personas, más turistas Bueno pues, ponen esos carros, ¿no? Para que pueda la gente venir acá Hacer su turismo Y no solamente están haciendo salidas a estos lugares Sino que también se van a diferentes partes de aquí De Huancayo, incluyendo Jauja chicos Así que muy recomendable chicos La empresa de turismo Adrenalina Ya lo saben, cuando vengan a Huancayo Ya saben en qué empresa de turismo Deben hacer estos tours Porque la verdad chicos Es a uno y es así Genial Buenas Miren chicos Aquí el capitán nos acaba de decir que En esta laguna Si tú quieres Puedes nadar Sabes nadar Puedes meterte Y nos está diciendo que el agua No es fría Porque yo creí que el agua era fría Por el mismo Este aire que corre Pero, a ver Vamos a comprobarlo ¡Ah! ¡Está fría! ¡Ah! ¡Ah! Pero bueno pues Supongo que Ahí el capitán conoce aguas más frías Aunque estas, ¿no? Porque la trucha se cría en agua fría Pues Ese es su Fin de semana Su hábito Ah, sí Pero creo que una vez que te metes acá Ya como que Te adaptas ya Sí A contar que no salga una pantera De dentro del agua Y me coma Miren chicos Aquí en la isla Bueno, para mí es una islita Que El capitán nos está diciendo Que aquí nosotros nos podemos bajar Pero Yo creía que esto O sea Esto tenía fondo O sea Estaba desde abajo Desde la superficie, ¿no? Pero nos dice que esto está flotando Que tiene Que tiene Ya puedes verme Que tiene un metro de grosor ¡Ah! Está avanzando Sí, sí, sí Mira, mira ¡Eh! Mira, me marea Me marea Me marea Cuando le veo que avanza Pero A ver, a ver Ok, ok, ok ¡Ah! Ya los dejaron Regresen por favor Mientras dábamos fin Y después de innumerables fotografías En la laguna Ñahuampuquio Chongos Bajo Era nuestra próxima parada Ahí Conoceríamos al Canicruz Una cruz Hecha de piedra caliza volcánica Tallada con las imágenes De la Virgen del Rosario Y de Jesucristo Muy venerada Por una cantidad enorme De fieles Quienes elevan oraciones Y encienden velas De diversos colores Con un significado Diferente para cada uno Se dice Que si tú le pides Al Canicruz Tienes que volver siete años consecutivos Para que te cumpla el milagro O de lo contrario No lo harán Chongos Bajo Es uno de los distritos Más antiguos Que existe aquí Y bueno Y ustedes también pueden ver La arquitectura ¿No? Y esta iglesia Tiene alrededor de 500 años Chicos Y miren Y se puede ver así Cómo se conserva Y también Cómo ha sido construido ¿No? De una creencia Si tú le pides algo Al Canicruz Tienes que venir siete años consecutivos Y la forma de velar Es de la siguiente forma Cogen un platito redondo Puede ser de barro De madera ¿Ya? Y cogen un atado de velas Y dejan que se consuma Por completo todo ¿Ya? Y después Cuando está seco Esta capa Se voltea Y ahí te ven la suerte Cuando ustedes vean este lugar Las velas Ustedes lo pueden obtener acá Compran ustedes sus velas Miren Aquí tienen velas de todo color Lo cual Cada vela tiene un significado Y si no saben Bueno Les preguntan al Al vendedor ahí ¿No? Buenas ¿Qué tal? Por último Nos dirigimos a Guarivilca Un santuario Considerado como La Pacarina Lugar de origen De los huancas Pero Lo que más llamó Nuestra atención Fue el manantial De la fidelidad Que cuenta la leyenda Que las parejas Llegaban hasta este lugar Para reafirmar su compromiso Tanto el hombre Como la mujer Bebían de esta agua Y en caso de que Uno haya sido infiel A su pareja El infiel Simplemente moría Y así que yo Como todo un fiel Bebí de esta agua Y dos horas después Ya hacía en la cama De un hospital Jeje Nada mentira Ha sido descubierto Más o menos En el año 1913 Pero todo estaba Subierto por desmonte ¿Esto estaba Bajo la tierra? De abajo de la tierra Esto estaba Bajo la tierra ¿No? Y eso han tenido que Escarbarle Para que le puedan sacar Todo esto Me pregunto ¿Cuánto tiempo Habrán tenido que pasar Aquí la gente Para que Puedan lograr Hacer todo esto ¿No? Hay una leyenda No, no es una leyenda Costumbre ¿No? De que los guancas Dice que aquí Las parejas Venían a reafirmar Su compromiso ¿No? La dama Y el varón Bebían de la misma fuente ¿Ya? Ya chicos En caso De que uno de ellos Haya sido Ingiada a su pareja Fermo muere No quieren tomar Ninguno el agua Yo no sé por qué Alguno le deja Pueden poner su pareja En su casa No, lleven una guatillita Dime un café La sopa Ya ¿Verdad no? Ya chicos Háganlo De una vez Para que demuestren Que no ha sido Infieles Ninguno de ustedes Dos Porque No se van a morir A ver Los chicos Van a tomar agua Nos van a hacer Una demostración Ojo chicos Si es que Uno de ellos Dos Ha sido infiel El infiel Va a morir A ver Los chicos Se van a atrever Yo como he venido Solito Se mando su compromiso A ver La fidelidad A ver Chicos Bravo 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 Bravísimo Ahora si Ahora si Vamos a ver Quien es que era la pata Primero A ver A ver ¿Qué tal? Uy Que grado A ver Si no me voy a morir Bueno chicos Y así concluimos El video del día de hoy Espero que les haya gustado De verdad La experiencia Ha sido única Chicos Si tu En algún momento Quieres hacer este tour Lo único que tienes que hacer Es visitar a Atrendalina Tour Y la verdad Estás pues Aquí a un paso Del parque de la constitución Así que pues Que esperas chicos Mayor información Para que tu puedas De repente Contactar Separar ya tu tour Se van a estar quedando aquí Las redes sociales Y los números de teléfono Para lo cual Tienes que llamar Y Te quedarte con ellos Así que chicos Nos vemos en un próximo video Yo soy Roma Espero que les haya gustado el video Nos vemos en la próxima Bye